Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres, pues ha salido la versión 14.0 de FreeBSD, específicamente el día de hoy. Recuerden que los videos también están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal en esta plataforma y en el enlace a mi blog LibreBuy.net Y dentro de las cosas más interesantes que incluye esta versión estable de FreeBSD, un sistema operativo tipo Unix sumamente estable, con un stack TCPIP sumamente eficiente que hace algún tiempo era, el stack TCPIP era mucho más eficiente que el stack TCPIP de Linux. A día de hoy habría que investigar si son relativamente igual de eficientes, pero hace algún tiempo FreeBSD era mucho más eficiente su stack TCPIP que el de GNU Linux. Pues aquí dentro de las cosas más interesantes tenemos que OpenSSH ha sido actualizado a la versión 9.5, mientras que la versión de OpenSCL ha sido actualizada a la 3.012. También tenemos que ahora FreeBSD soporta hasta 1024 cores en las plataformas AMD64 y ARM64. El sistema de fichero ZFS o realmente OpenSCL ha sido actualizado a la versión 2.2, lo que significa mejoras en cuanto a rendimiento. Y bueno, aquí vemos también estábamos hablando del stack TCPIP y vemos que ahora se actualiza el sistema de control de congestión del stack TCP, que ahora es de tipo Qubit. Para todo lo nuevo de FreeBSD 14.0, pues consulte la página, esta página que están viendo aquí, un sistema operativo sumamente estable, un sistema operativo con la simplicidad de los sistemas operativos BCD, pero también con el poder de los sistemas operativos BCD. Esto es lo que les traigo en este video, así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.